Faustino Villarevia Ureña pasó a la historia en 1989 como el primer ganador de la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó y este domingo 27 de enero de 2019, tras tres décadas de ausencia, será parte de la carrera en Herradura de Rivas. Una invitación muy especial a todos esos corredores que quieran participar en esta edición, tercera edición de Herradura con la participación mía, el primer ganador del Chirripó en 1989 y después de 30 años quiero volver a correr una carrera a ver cómo nos va. En la comunidad esperan a los visitantes con los brazos abiertos, tanto para la carrera como para las otras actividades pues durante el fin de semana están de fiesta en esta zona de Rivas en Pérez Celedón. Con actividades deportivas, culturales, sociales, aquí como siempre va a haber un gran ambiente para todos, deliciosas comidas, vamos a tener información también sobre especies acá de la zona, de la vida silvestre y entonces va a haber un ambiente muy agradable como siempre que preparamos nuestras fiestas con mucho cariño para todos los visitantes. La carrera de Herradura también es la última gran prueba antes de la edición 2019 del Chirripó.